Vuelve como un globo, me sentí como si me estaban agarrando, como si estuvieran pelando en mi. Sí, en la piel, como si estuvieran agarrándose de mi piel, se iban sosteniendo, queriendo. Y me sentí como en un globito que se iba desinflando. De hecho quedó desinflada. Sí. Quieto y desinflada, hermana. ¿Ya estabas ahí? Sí. ¿Te sientes contenta? Sí. Sí, me siento contenta. Es el amor de Dios, hermana. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. De esta manera, amor Dios al mundo, el Padre que envió a su hijo unigénito. Hermana, el amor de él es eterno, hermana. Grande el amor de él. No redimió a través de Jesucristo su hijo. No redimió a través de Jesucristo su hijo. No redimió a través de Jesucristo su hijo unigénito, hermana. Gracias.